Bautismo del Señor En donde vemos a un Jesús haciendo la fila para ser bautizado Bueno, la escena es muy interesante No se trata de un bautismo de purificación, el cual necesitamos nosotros Sino más bien un bautismo de consagración Donde Jesús inicia su misión evangelizadora Bajo el signo de esta palabra que se escucha Es la palabra de Dios Padre, quien dice Este es mi hijo querido, mi hijo predilecto Entonces, hay un detalle aquí que quisiera subrayar Y que también espero nos ayude a recordar Lo que significa también nuestro propio bautismo Y es que Jesús estaba también él haciendo la fila, como todos Para esperar su turno y ser bautizado De entrada, esto dice mucho de lo que ya San Pablo dice en su carta a los filipenses Que la palabra se hizo hombre Y siendo Dios, no hizo alarde de su categoría Sino que más bien se rebajó, se humilló Pasando por uno de tantos No hizo alarde de su categoría Es decir, es un Dios humilde Un Dios que se hace hombre y hombre humilde Sencillo, cercano No en vano, su nombre en Manuel significa El Dios con nosotros Nos está diciendo entonces Cuánto Jesús realmente está con nosotros A nuestro lado, incluso allí Con todas estas personas Como tantos allí Él también, cercano Amigo, compañero Además, partícipe de todo lo que ellos están pasando Y esto nos hace evocar también Como Jesús Que ha venido justamente Él dice No para condenar, sino para salvar No para ser servido, sino para servir Y lo vemos también ahora En las personas Tantas personas Que están en filas Fila para ser atendidos En los hospitales Filas para Ir a un O estar en el comedor ¿No? El comedor popular Y esperar su ración Filas Para muchas cosas Y entonces Vemos pues A un pueblo sufriente No olvidemos también Las filas De los migrantes Que esperan por un documento Para poder ¿No? Ser legales En el país A donde van Entonces Este hecho Nos tiene que recordar Como también En nuestros tiempos Los bautizados Los que nos Por bautismo Nos consagramos También al Señor Y por lo tanto Porque esta es la realidad No hay otra Todo bautizado Ya consciente Está llamado A ser ¿No? Y hacer lo que Jesús También hace Y eso nos tiene que llevar También A tomar más Conciencia De estas filas De hoy Pero también De nuestra consagración Bautismal Recordemos que El programa De Jesús ¿No? Su misión No era tanto ¿No? Venir a ocuparse De cosas rituales Cultuales Enseñar doctrinas Cosas por ejemplo Litúrgicas No También A lo mejor Lo hacía Pero En los evangelios No se nota Tanto eso Sino más bien ¿En qué consiste Su misión? Dice He venido a dar vista A los ciegos Oído a los sordos Los cojos andan Los pecadores Son perdonados Ese es el programa Que viene a realizar Jesús Y de hecho Lo vemos siempre así ¿No? En movimiento Siempre buscando Ir al encuentro A ser cercano Con los demás Incluso Su religión Es decir Esta fe Que él nos da No nace En un templo No la inicia Mejor dicho En un templo ¿No? Sino más bien ¿Dónde lo inicia? ¿No? Lo inicia en las calles En el Jordán ¿No? Allí en la periferia Por eso Eso nos está diciendo Mucho A los cristianos de hoy ¿No? Por eso Queridos hermanos Una vez más ¿No? La palabra en verdad Nos lleva A querer Reaccionar A tomar Como hemos dicho Hace unos instantes Tomar más conciencia De nuestra real vocación La fe La religión No Se puede limitar A ser vivida O practicada Solamente En los templos Por muy buenos Incluso necesarios Que sean Sino que más bien En todo caso A partir de allí Celebrar Esto mismo Pero ya En la vida Esa Si podemos decir Esa liturgia Que consiste en servir Acompañarnos ¿No? Perdonarnos Buscar más bien Lo que nos une Y no lo que nos desune Nuestras diferencias Entonces Esa es la real Misión que trajo Jesús Y que la inició Con este bautismo Bajo el signo Del amor ¿No? Es un hijo amado El predilecto Y él también ¿No? Nos ama Somos sus predilectos Y nuestro bautismo Y nuestro bautismo Nos pone en condiciones Para también Estar con Jesús En las filas Pero yendo también A llevar este anuncio Claro Directo Del acompañamiento Del servicio Bien Queridos hermanos Les deseo Un feliz domingo Paz y bien E te apareciste A Moisés Tú leíle diste El Sinaí Ven a librarnos Con tu poder Gozaos Gozaos Emmanuel Vendrá a ti Oh Israel Envastado del tronco Déjese